Vamos entonces con un videito. Para definir la soledad, tienes que encontrarte en un estadio muy álgido de tu vida, ¿ok? Sin embargo, la soledad tiene muchas aristas, ¿ok? Está la soledad de pertenecer a un grupo gregario, está la soledad de ser parte de una familia, está la soledad de estar en pareja y sentirte solo, pero la peor soledad es aquella que estando solo, completamente solo, sin familia, sin pareja, sin pertenecer a un grupo gregario, sin pertenecer a un grupo formal, llámese un grupo laboral, sino simplemente estar solo contigo mismo en Burgos, en Querétaro, en Oregon, Estados Unidos, en La Paz, Bolivia, en Asunción, en Paraguay, donde sea, loco, donde sea, no importa donde estés, solo, 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 no te puedas divertir contigo mismo. La soledad pasa por no estar en capacidad, ¿ok?, de ejecutar una suerte de divertimento contigo mismo. Y no, por supuesto no me refiero a la masturbación, nada de esas cosas feas, ¿ok? Me refiero a la capacidad que tienes de tener un gozo, ¿ok?, disfrutar de estar contigo mismo a partir de realizar determinadas actividades, contigo mismo, por supuesto, por ti mismo, desde ti mismo, dentro de ti, dentro de tu pequeño universo en el que solamente formas partes, por una parte es tú y el escenario que te rodea. ¿Cómo te diviertes contigo mismo? A través de las actividades que tengas. Tienes que estar en capacidad de realizar ciertas actividades que te hacen feliz. Si no estás en capacidad de realizar ningún tipo de actividad que te haga feliz, entonces estás solo, loco, estás sola, loca, con toda seguridad. Ahí estás solo y estás sola. ¿Por qué? Porque lo primero que te va a sobrecoger va a ser la depresión. La depresión es un monstruo que anda ahí pululando, 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 y que te quiere comer, loco, y que te quiere comer. Entonces, estar solo realmente es llegar a esa última instancia del ser humano donde no tienes a nadie, donde no puedes apelar absolutamente a nadie, donde nadie te va a responder una llamada telefónica, donde nadie te va a abrir una puerta. Pero estás contigo mismo, estás contigo misma. Si llegado ese momento no estás en capacidad de generar un divertimento para ti mismo, como para ti misma, entonces estás solo, estás sola. Yo soy Miguel de South Beach, Florida.